Tengo claro que nos tocará juntos y juntas guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional, que ha cambiado para bien la historia de nuestro país. Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, ya que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga. A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, le decimos, vamos a cuidar su legado. Y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro que el segundo piso de la transformación lo vamos a construir juntas y juntos. ¡Este año 2024 será el aniversario de los 200 años de la República con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y a 200 años nos va a corresponder ser la primera mujer presidenta de México. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas. Llegamos con nuestras ancestras y con nuestras hijas. Tengo claro que me va a corresponder luchar también por las mujeres de México. Como lo dije en mi registro, hoy con sinceridad les digo, amo a mi patria y amo a mi pueblo. Y vamos a seguir haciendo política con amor, no con odio. No les voy a traicionar, voy a estar a la altura de las circunstancias. Y vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Vengo a comprometerme con ustedes y a decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, que protesto ante ustedes no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México ni la dignidad de la República. Les pregunto, vamos juntos y juntas, vamos a organizarnos para ganar la elección, vamos a ganar el plan C, vamos a seguir haciendo historia. Somos pueblo, con el pueblo y por el pueblo, vamos pueblo, esta es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir. Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador, que viva la Cuarta Transformación, que viva México, que viva México. ¡Que viva México! ¡Presidenta, presidenta, presidenta, presidenta!